Usted trafica con furos y nos vendría bien alguien como usted. Ese fue el día, ¿es mío? En el que me unían a la CIA. ¿Este aeropuerto entero? Acás 47. Las vas a llevar a Nicaragua. Se podría decir que ayudé a formar un ejército. A defender un país. Crear el cártel de droga más grande que este mundo ha visto. Alucinante. Este domingo en el megatítulo... El efectivo entraba a raudales por todas partes. ¡Lea! ¡Apartes en el camión! ¿Quién iba a pensar que sería un problema? Barry Seale, el traficante. Tengo un problema familiar. La cosa se complica a partir de aquí. ¡No te jodas, Barry! Voy a largarme de aquí. Y ninguna de ustedes podrá hacer nada por evitarlo.